Bien, y a solo días del lanzamiento del clásico de culto de 1993, Hocus Pocus, una película de Halloween de Disney protagonizada por Betty Miller, Kathy Nahimi y Sarah Jessica Parker como las hermanas Sanderson. Una madre de Texas está acaparando la atención de las redes sociales después de advertir a los padres que ver la nueva película Hocus Pocus 2 podría ser espiritualmente tan niño para sus familias y que podría lanzar maleficios en sus hogares e incluso abrir las puertas del infierno. En una publicación de las redes sociales en Facebook que desde entonces se ha vuelto privada, Hocus alentó a otras mamás a ser guardianes de sus hogares y dijo que quería hacer sonar la alarma en la nueva película para proteger a los niños. Esa película se trata de un trío de brujas que atrapan a los niños y los sacrifican para restaurar su juventud. ¿Qué opina usted? ¿Ya vio la película y qué le parece? ¿Cree que es apta para nuestros hijos? Déjenos sus comentarios como siempre en las redes sociales.